Hola amigos, yo soy Besa Mican, el embaucador de perros. Hoy me encuentro aquí en la casa de Laureano para ver cuál es el problema que tiene con su pequeño perro Corazmín. Besa, Corazmín no deja de comer huevos, es su única dieta y ahora ni siquiera deja que se los toque. Fíjate, cuando trato de tocar... ¡Ya, ya, ya! ¡Deja! ¡Deja! Se pone muy agresivo y ya ha mordido a todos en la familia. Mi mujer me dejó, mis hijos se fueron, todo por culpa de esa pasión de comer huevos. Y el olor no se aguanta, Besa. Caramba, Caracoles no había visto un caso así en mucho tiempo. Realmente voy a ver en qué grado de obsesión está Corazmín con el asunto de las posturas de gallina. Con cuidado, Besa. Tranquilo, Laureano. A ver, Corazmín. ¡Suéltalo, Corazmín! ¡Suéltalo, por favor! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Ay, Dios mío! Lo siento, Besa, ¿te hizo daño? No, no, estoy bien. Realmente es un grado de violencia mayor. Señor, te voy a pedir que me dejes a solas con Corazmín porque no entiendo por qué está tan agresivo con este asunto de los huevos. Sí, de acuerdo. Pero ten cuidado, es muy sensible. Está botando la piel. Es de verdad. Te dejo. ¡Quieto, quieto! Sí, no te preocupes. Laureano, lo voy a encerrar en un círculo de amor y él va a aprender cuál es la comida natural de los cachorros. Es un procedimiento de energía asertiva, ¿me comprendes? De acuerdo. Mire, voy a estar aquí. ¿En el patio? Sí. Bueno. ¡Mira! ¡Mira, para mí! ¡Mira, para mí! ¡Mira, huevo! ¡Mira, huevo! A ti no te... A ti no te preocupes, no te avergüenza, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. ¿Qué eres, chico? ¿Qué eres? ¡Un perro! Cuando viste tú que los perros comen huevos. ¡Un perro! ¡Señá lo que tú vas a comer! ¡Deja de llorar! ¡Los perros no lloran! ¡Cállate la boca! ¡Muy bien! Cuando se ha visto eso de comer, mira cómo tiene la casa apestada, hedionda, ¿vale? ¡Mira, huevo! ¡Siéntate ahí! ¡Siéntate ahí! Tú vas a enseñarles a comer, no es que eso te sube el colesterol, ¿vale? ¡Es por tu salud! ¡Es por tu salud! ¿Sabes lo que vas a comer de aquí en adelante? ¡Cállate la boca, vale! ¡El huevo! ¡El huevo, nache! ¡No, no! ¡Ahora, va a comer sardina! ¡Sardina! ¡Cállate la boca! ¡Guácala! ¡Vamos, que guácala, chico! ¡No, señor! ¡Va a comer sardina! ¡Eso te va a cuidar! ¡Es la salud! ¡Siéntate bien! ¡Siéntate bien! ¡Así, setado, castigado ahí! ¡Toma! ¡Arranca a comer sardina! ¡Arranca a comer sardina! ¡Con el cubierto, como un perro! ¡Así me gusta! ¡Sí! ¡Sí, con la espina y todo! ¡Con la espina y todo! ¡Ya vengo! ¡Voy a llamar a tu jefe! ¡Quiero que me comas sardina! ¡Ay, huevo! ¡Eh! ¡Lauriano! ¡Ya puedes pasar! ¡Eh! ¡Sí! ¡Tu perro está comiendo! ¡Sí! ¡Puta cosa! ¡Es que estaba en el baño! ¡Sí! ¡Sí! Tu perro ya aprendió que en la vida no todo es comer huevos. Es increíble, Besa. Y se puso amoroso. Sí. Sí. Toma, Laureano. A partir de este momento los huevos en esta casa los vas a llevar tú. Sí. Y él no te los va a tocar más. Oye, qué bien, Besa. No sé cómo lo haces, pero eres el verdadero, Besa. Este es otro caso resuelto. Si su perro llora porque quiere huevo, dele sardina. Y si sigue llorando, dele con la lata. Yo soy Besa Micán, el embaucador de perros. Hasta la próxima. Muy bien, Corazmín. Hasta luego. Hasta luego, Besa. Gracias. Aunque no lo parezca, Besa Micán es un profesional. No intente aplicar estas técnicas en su casa. Ningún actor disfrazado fue lastimado durante este programa. Por favor, por a mí. ¿Qué pasa? Con el trabajo? Te dua. Te dua. No, 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 no.